Cruz Roja Nicaragüense dio a conocer que en este primero de enero se realizaron 3.306 servicios, de esos rescatados con vida 55 y sin vida 2. En el mes de diciembre afirma que realizaron 480 atenciones. De manera que es muy importante siempre reconocer la labor que hacen nuestros voluntarios. Si no hemos estado presentes ahí, 55 familias hubiesen tenido la pérdida de estas personas. En cuanto a las atenciones por festividad del mes de diciembre, todo lo que tiene que ver las fiestas marianas, las purísimas, el servicio del 24 de diciembre, Nochebuena, Cierre de Año. En el año 2019 habíamos tenido 536 atenciones, en el 2020 tuvimos 480. Se redujo ese dato en menos 56. En cuanto a accidentes, tuvimos más 3 en lo que va de diciembre. Tuvimos más 3 atenciones más, en el 2019 habíamos cerrado con 88. Asimismo, Cruz Roja en todo el año realizaron 26.703 atenciones prehospitalarias. La mayoría fueron por accidentes de tránsito. Podemos ver que en el año 2019 los accidentes de tránsito habíamos cerrado en 3.185. El año pasado cerramos con 2.786. Tuvimos menos 999 accidentes de tránsito donde la Cruz Roja Nicaragüense tuvo participación. A nivel de Managua estuvimos en menos 2.000. Y en la red de filiales menos 3.469. Recordemos que este año pasado tuvimos un año bastante complicado, con muchos desafíos. Tuvimos meses con el tema de COVID. Y eso también, digamos, limitó algunas atenciones que tradicionalmente daba la Cruz Roja Nicaragüense. Teniendo presente que nuestras unidades de emergencia siempre estuvieron pendientes. Sin embargo, en el año 2019 podemos ver que el total de servicios habíamos cerrado con 32.172 versus el año pasado 26.703. En los accidentes muy puntuales que nosotros pudiéramos resaltar, accidentes por moto. Por ejemplo, en el año 2019 teníamos 913 accidentes por moto, donde la Cruz Roja Nicaragüense participó en rescate o traslado de pacientes. En el 2020 tuvimos 929. Aquí sí hubo un aumento. Noticias 12, Darlen Tellez. Muchas gracias. Gracias.